hola hola como están chicos y chicas espero que estén pasándolo genial en este día y que tengan puras vibras positivas y lo negativo next 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 vamos a hablar de un tema un poco fuerte y qué he platicado por ahí con una personita ok qué hacer cuando tus hijos tienen otra preferencia sexual gay lesbiana qué hacer cómo apoyar los papás a eso y si y si de verdad algunos papás apoyan a sus hijos ya es una mi opinión es muy personal es como puede opinar una mamá en casa cualquier persona también que está pasando esto espero que también escuche estas cosas porque yo sé que no es fácil pero tienes que apoyar a tu hijo o a tu hija me entienden hace poco conocía una a una personita por ahí que me habló de este tema y me dijo que sus papás no lo apoyaban vamos a colocarle un nombre y se llamaba a ver felipe 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 dice que es era un chico muy introactivo era muy muy que le gustaba a hacer su vida así bien con sus amigos y que se yo que cuando tenía seis años se dio cuenta que a él no le gustaba este jugar con carritos ni esas cosas me dice a mí no me gustaba hacer cosas de chicos a mí no me gustaba hacer cosas de chicas me gustaba veía a mi hermana me decía que que se colocaba vestido se maquillaba su cabello largo y yo quería hacer como ella pero él es él tenía esos 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 gustos porque dice que él se siente mujer no se siente hombre y sus papás hace poco lo echaron de su casa cuando él en una reunión que tuvieron de familia bajó vestido de mujer fue tan chocante creo que su mamá lo echó su papá lo boceteó pero yo no estoy de acuerdo con esos chicos o sea ellos no tienen culpa yo creo que hay que apoyar a a los niños es su preferencia sexual ellos no tienen culpa o sea como los papás no van a apoyar a sus hijos así hay que quererlos demasiado más o sea yo no yo no soy una persona homofóbica nada de eso para mí todas las personas en esta tierra en este mundo todos somos iguales para mí todas las personas somos iguales nacemos igual y nos vamos a morir igual y nos vamos a ir al mismo a la misma parte todos tengan dinero o no tengan dinero para mí todos somos iguales ok de que hay personas complicadas en este mundo sí que hay que ponerle la sí es y hay que hablar con esas personas pero yo no soy de esa clase de personas que son homofóbicas ni mucho menos ni 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 nada de esas cosas no no hay que juzgar porque me dicen también me decía toda la familia está hablando no me apoyan todos me voltearon la espalda no me miran no me apoyan y estoy viviendo en la casa de un amigo entonces hay que darle consejo a esta persona porque está escuchando chicos hay que dejarle sus comentarios ahí para que él se sienta apoyado yo le digo a él que él tiene que ser como es y tiene que salir adelante y tiene que hacer lo que le gusta que a él le gusta mucho la moda el maquillaje en esa área le encanta dice quiere ser un buen maquillista quiere diseñar propios sus propios modelos de ropa yo le digo estudia estudia y sé tú si el resto no te quiere apoyar no importa sigue tú adelante estudia y échale todas las ganas todas las ganas estas son chicos estas son cosas las realidades de la vida o sea cuántas cosas están pasando en este mundo o sea esto no es de ahora esto es de uff uff de tiempos me entiende que ahora se dé mucho a eso eso ya venía de antes o sea no hay que tapar el sol con un dedo chicos o sea la prostitución todas esas cosas vienen de antaños vienen uff de tiempos de siglos atrás me entiendes apoyen chicas mamás papás apoyen a sus hijos a sus hijas también hay y son niños tan cariñosos son tan buena onda o sea eh tienen otro modo de ser también ellos y ella hay que apoyar a sus hijos no dejen a sus hijos porque su hijo es gay o su hija es lesbiana denle el apoyo porque ellos necesitan el apoyo de sus padres y hay padres como estaba diciendo Felipe que no lo apoyan ni encima lo echan de la casa que se van a arrepentir cuando estén viejitos se van a arrepentir donde está su hijo porque hijo es hijo como sea cometa errores no lo cometa le salga alcohólico le salga drogadicto le salga como le salga siempre hijo es hijo aunque sea el hijo más malo que hay la mamá siempre lo va a querer tal cual ellos son ¿me entiende? y por eso me extraña que Felipe esté tan afectado y que sus papás lo hayan echado o sea chicas mis chicas mis chicos por favor si ustedes conocen tienen amigos o en la familia misma está pasando eso apoyen no critiquen miren que la cara le cae las cosas hace años también hay gente que se metió mucho en unas en unas cosas y criticaban y criticaban y criticaban y criticaban las vueltas de la vida las realidades de la vida ahí mismo les caen chicos no sean criticones no sean mala onda no sean mal hablados no digan no a mí nunca me va a pasar eso en las caras le cae chicas chicos no sean así mala gente malas personas como dije como decía mi mamá escupe al cielo y te va a caer en la cara ok espero Felipe que aquí vas a tener toda la buena onda platiquemos cuando tú quieras tomémonos un cafecito por ahí y aquí siempre vas a tener una amiga ok incondicionalmente incondicionalmente como yo te digo usted me estudia mi niño sale adelante nada de estar chillando usted ya es una persona mayor de edad ahorita acaba de cumplir su mayoría de edad y ya este todo lo que ha pasado en esta vida es por algo es por algo usted usted se pone a estudiar en lo que quiere hacer eh entra a la escuela de modelaje como me dijo a confecciones confeccionar sus propios vestidos usted ya está en eso entonces por favor échale todas las ganas a lo que está haciendo le mando le mando todas las vibras y por favor mamás no echen saco roto lo que le estoy diciendo apoyen a sus hijos mire que en esta vida nadie es santo solamente hay uno y no está aquí ok les mando muchos besitos espero que le manden muchos buenos comentarios a felipe y muchas buenas vibras a felipe y chicos coloquen la manito arriba denme un like para que podamos platicar de distintas cosas en esta página de realidades con cloud le mando muchos besos que tengan un día súper espectacular y los quiero mucho mis niños bye bye